¿Qué es el Departamento Transversal? Bueno, pues ante todo decir que somos un departamento transversal que damos soporte a nivel legal y a nivel regulatorio a los distintos departamentos de INDIVA. A nivel legal nos encargamos de dar respuesta a esas cuestiones que puedan tener nuestros compañeros en sus actividades del día a día y a nivel regulatorio nos encargamos también de planificar, de ayudar en la planificación y en la trazabilidad del lanzamiento de nuestros productos en distintos países del mundo. Bueno, pues en mi caso concreto y debido también a la especialidad de la actividad de INDIVA, pues me ha permitido adquirir conocimientos jurídicos que en otra empresa no hubiera tenido oportunidad de conocer.